Y lo vemos, una persona en este mismo pueblito, una persona que es muy bondadosa, pues todos quieren invitarlo, ven, tómate un té, tómate aquí, tómate el té con nosotros, ven, ven, lo invitan, lo hacen, cuando lo ven, pues le hacen charla, están contentos con su compañía. Por el otro lado, la persona que es envidiosa, pues todos pretenden que no la han visto, ha pasado ahí, no la han visto, como si no estuviera ahí, tratan de evitarla. Entonces tú mismo te estás dando cuenta de, en esta misma vida puedes ver las desventajas, de dejarnos llevar por las emociones aflictivas como la envidia. Y también puedes ver cómo una persona bondadosa, eso le trae consecuencias positivas. Y esos son los resultados que podemos ver. Todavía, dependiendo de la fuerza de la emoción negativa, como también de la virtuosa, dependiendo de la fuerza con que se haga, todavía traerá mayor resultado. ¿Queréis preguntar algo? Hay algo que me tiene mucho tiempo haciéndome esta pregunta. ¿Por qué hay personas que en el momento justo que está haciendo una buena acción positiva, recibe algo negativo? Por ejemplo, una niña que le abre la puerta a unas personas para que pasen con una buena motivación, de repente la puerta le rompe el brazo. O por ejemplo, una persona que ha alcanzado un estado de Buda, dando enseñanza a que lo envenenen. ¿Por qué? ¿Por qué le está pasando? Gisela, bueno, la pregunta dice, ¿por qué cuando uno está haciendo una acción virtuosa, algo malo le sucede? Por ejemplo, una niña que abre la puerta a otras personas para que pasen con una buena intención, y al hacerlo se le rompe el brazo. O, por ejemplo, alguien que ya alcanzó el estado de un Buda y está dando enseñanza, está haciendo algo virtuoso, otros lo envenenan y mueren. ¿Qué dice? ¿Qué dice que no? ¿Qué dice, sí? Yo soy un parvado en la escuela de dos camisetas. Se está dando enseñanza a su mamá, pero si no tienes que hacer algo en una escuela de dos camisetas. Ahora, ¿qué dices? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice que no? Tienes cosas de las camisetas. No, 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 no No, 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 no. Bueno, en el caso del Buda, es imposible matar a un Buda. A un Buda, aunque tú le des veneno, le hagas lo que quiera, es un Buda. No puede morir. Entonces, a un Buda, en definitiva, jamás se le puede hacer daño. Por otro lado, el ejemplo de la niña que abre la puerta, no está muy claro que eso sea una acción virtuosa. No ve como una acción virtuosa, entonces no lo relaciona así. Pero sí es verdad que muchas veces, cuando estamos haciendo algo bueno, algo virtuoso, la pasemos mal. Y puede ser, cuando tú estás haciendo postraciones, y venga, postraciones, postraciones, claro que luego te duele el cuerpo, la pasas mal, pero ahí sigues haciéndolas. O por ejemplo, cuando te vas de retiro, y estás ahí de retiro, y estás tiempo meditando, en postura de meditación, ¿qué pasa? Que luego te duelen las piernas, que las rodillas ya no las aguantas, que te estás moviendo de un lado a otro, porque físicamente te molesta, tienes un dolor. ¿Qué hay que hacer entonces? Practicar la paciencia. Paciencia ante el sufrimiento. Paciencia también ante cualquier dificultad, para poder seguir acumulando acción virtuosa. Al principio de las enseñanzas, Gessel habló de la importancia de seguir la ley del karma. Y la pregunta, ¿hay alguna cosa que no dependa del karma? Gessel al principio estaba hablando de la ley del karma, de causa y efecto, y de comprender la ley del karma. Y la pregunta es, ¿hay algo que no se base en esta ley de causa y efecto? Gessel al principio. No todo está bajo la Ley de Causa y Efectos. Los fenómenos permanentes no se rigen por la Ley de Causa y Efectos. Permanentes. ¿No entenderán nadie? Los fenómenos se dividen en dos. Los permanentes y los fenómenos que son impermanentes. Los fenómenos impermanentes se están basando en esa Ley de Causa y Efectos. Pero hay fenómenos que son permanentes, que también es verdad que nosotros a través de un esfuerzo podemos conseguirlos, pero son permanentes. Al ser permanentes no se basan en esa Ley de Causa y Efectos. Porque son permanentes. Aunque todas nuestras sensaciones que experimentamos son impermanentes. Por lo tanto, dependen de causas. Pienso que su pregunta era si hago algo ahora es mi karma. Si me pinto la cara de rojo, ¿es karma o no es karma? ¿Es que no? Por ejemplo, si tú te pintas de rojo la cara, ahora te la pintas de rojo. ¿Eso es karma? ¿Es ley de causa y efecto? todo... bueno, ¿cálogo, tu mamá? No, 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 no. Vale, claro que depende, el hecho de que tú te pintes la cara, el hecho de que tú te pintes la cara también es consecuencia de una causa. Si tienes una pintura, esa es la causa para que tu piel se ponga roja. Dentro de la pintura también hay otras sustancias que la hacen roja, y eso es rojo, que luego llega a tu cara, que la pinta de roja. Entonces también hay una causa, en ese caso se está relacionado con una causa que trae como consecuencia que tu piel se ponga de color roja. Incluso la propia mente que dice, pues me voy a pintar la cara de rojo, y con esa, esa es la causa por la cual uno coge la pintura y entonces empieza a pintar. Entonces también se vuelve esa relación causa-efecto. Es como, por ejemplo, si le decimos a otra persona, píntame la cara de rojo, esa otra persona es la condición por la cual yo tengo ahora la cara pintada de rojo. Es verdad que yo le di una orden, que fue una causa que él trae como consecuencia, que me la pinte de rojo. Y todo lo que, ese pensamiento de quererse pintar de rojo, también es consecuencia de una causa. Ahí sí hay que hay una relación causa-efecto. Ya, ya, ya. Ah, Nicole, perdón. Karen, si el amor de nuestra madre es contaminado, Entonces, para, si estamos intentando obtener la mente bodhichita a través de meditar en que todos los seres han sido nuestras madres, tenemos que meditar pensando en, como, con equanimidad, pensando en que su compasión ha sido contaminada, o tenemos que contemplar que su compasión ha sido el gran compasión. Vale. La pregunta de Nicole es, si nosotros queremos generar la mente de la bodhichita a través de reconocer a todos los seres como nuestras madres, y reconocer la bondad de nuestras madres, y a lo mejor la bondad que ha tenido nuestras madres es, es a través de un amor contaminado. Entonces, cuando tratamos de pensar en ese amor de nuestras madres, pensarlo como ese amor contaminado, o ese amor, o ese gran amor. Pero pensado con equanimidad, pero con equanimidad, pero con contaminado, o imagina que es el gran amor. Todo eso con equanimidad, si pensarlo que es con amor contaminado, o con gran amor. Gracias. 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 El rey es el que se puede saber Y el rey sonido, el rey es el que se encuentra cuando se encuentra Él es el rey Él es el que se encuentra Él es el rey entonces el rey es el rey Sí, 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 sí. Es que la gente vive en otros países. ¿Por qué nomás? Yo soy un idioma, pero la gente me mata a sus bolsas y el grábado de ellos ayer nunca daba nada. Cuando me daba de la cultura Entonces, la gente está hablando de기에 y ayer no hace nada. bueno, es que eso no te lo podría contestar porque Porque dependería del amor que haya generado tu madre. Hay madres que han generado un amor realmente puro, sin apego. Pero también hay otras madres que han generado amor con apego. Entonces cuando tú recuerdas el amor de tu madre, pues como te lo haya dado. Y eso no te podría contestar porque depende de la madre. Hay unas que sí lo hacen sin apego y hay otras que está mezclado con apego. Pero cuando pensamos en general, cuando estamos intentando generar la mente de bodhichita, pues no específicamente a nuestra madre, a todos los seres siendo nuestra madre. Al amor que nosotros a ellos. De nosotros hacia ellos. Pensar que todos han sido una madre en algún día. No en ese día específicamente. En otras vidas. Bueno, para generar la mente de la bodhichita, a través de estos seis causas y un efecto, hemos hablado de el amor y la compasión. Este amor que vendría siendo el cuarto y la compasión el quinto, aunque tampoco hay un orden determinado, puede cambiar compasión cuarto y amor quinto. Pero estos dos, que nos va a ayudar a generar la bodhichita, tienen que ser un amor completamente puro y una compasión completamente pura. Por eso dices, es un gran amor, un gran compasión. No un gran amor. No un gran amor que exp Bueno, cuando estemos pensando en todos los seres como en nuestras madres, pues tampoco es que podamos, como lo que dijo Gesellat, con completa certeza, decir, bueno, esta me la dio con amor puro, esta sin amor puro, esta mezclado con apego, no es lo que tenemos que observar, de todas formas, sino todos han sido nuestras madres, nos han dado su amor, nos han dado su compasión, ¿qué quiere decir? Que ellas deseaban nuestro bien, deseaban liberarnos de cualquier molestia, de cualquier sufrimiento, y eso es lo que nosotros nos tenemos que enfocar. Página 236, 235, verso 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!